Y nuestra compañera Carly Arrascoe visitó una residencial para personas de la tercera edad. Ojo, no es un asilo, es una casa donde estas hermosas personas van por horarios y algunos prefieren a quedarse a dormir ahí. Reciben también actividades como manualidades, baile y fisioterapia. Vamos a verlo. ¿Quién de nosotros no hemos sentido alguna vez el amor más puro y sincero hacia nuestros abuelitos? Aquellos ancianos que en su momento dieron parte de su juventud por educarnos de una forma correcta. Es por ellos que decidimos conocer Cuyayqui, una residencia para las personas de la tercera edad. Un mundo hecho por y para ellos. Cuyayqui es una casa, como yo digo, es una residencia para adultos mayores donde nosotros les damos acá el calor de hogar. Ellos viven con nosotros, conviven con nosotros, con todo el personal. Y sobre todo nos dedicamos a que tengan una mejor calidad de vida y que sus días no los pasen sentados en un sillón sin hacer nada. Acá en Cuyayqui hacemos actividades el 80% del tiempo están haciendo actividades, tienen sus espacios, sus momentos para descansar. Se les da cuidados básicos y contamos también con un geriatra que viene, los revisa y nos hace sus controles. Pero la idea principal es darles cariño, darles amor. La relación con ellos es bastante buena. Hay algunos que tienen algunas enfermedades como el Alzheimer, sin embargo, a pesar de eso, están saliendo adelante. Y eso lo vemos en los familiares que nos pueden decir cómo están, cómo han mejorado, de cómo llegaron a cómo están ahora. Siempre se ve una mejoría en la mayoría de los casos. ¿Cuántos ancianitos ya están aquí? Acá en Cuyayqui Patasca tenemos en la actualidad 17 viejitos, 17 que están acompañándonos. Son 14 en residencia permanente que viven acá todo el tiempo y 3 que vienen a Centro de Día. Centro de Día es otro servicio que brindamos en el cual puedes traer a tu abuelito, a tu abuelita y lo dejas por un número de horas que tú desees. Y en ese número de horas se integra con el grupo y hace las actividades que se hacen diariamente. ¿Algunas de las actividades con las que usted me pueda mencionar ahorita y que han logrado ver avances significativos en los abuelitos? Mire, las actividades que más les ayudan son lo que es arte. Ellos cuando hacen arte, cuando pintan, se distraen mucho y se concentran en lo que están haciendo. Y eso mejora mucho lo que es su concentración y su memoria. Tenemos lo que es estimulación cognitiva que les ayuda bastante, sobre todo a los pacientes con Alzheimer, a centrarse y a poderse mejorar su memoria. Ellos sufren mucho de eso y eso se los ayuda. Y otro, bueno, lo que es psicomotricidad, el tai chi, que también nos ayuda mucho en la relajación. Y la fisioterapia que es lo que estamos haciendo. Digamos, es un nuevo servicio que hemos incrementado. Tenemos un joven que hace fisioterapia y les está ayudando también a lo que es su salud corporal. Decidimos conversar con la señora María. Ella es una abuelita que en tres meses ha logrado adaptarse a esta residencia de reposo. Señorito, ¿cuál es su nombre y cuál es su edad? Mi edad, mi nombre es María Sakuma Mundaka. Voy a cumplir 86 años. Coméntenos un poquito, ¿cuánto tiempo usted lleva acá en Cuyall? Tres meses. Tres meses. Sí. ¿Cómo es el trato? Muy bueno, soy contenta con todas las personas que nos atienden. Estoy muy contenta. ¿Se imaginó alguna vez que pueda haber un lugar en donde ustedes prácticamente puedan desarrollar habilidades ya en la tercera edad? No, aquí estoy contenta porque la profesora María Rosa nos hace tai chi, nos hace gimnasia, todo eso. Estoy contenta. ¿Y cómo se lleva con sus compañeros? Muy bien, con Estelita, con la señora Mimi y Rosita que está allá también. Nos llevamos muy bien con todos. Y un día aquí en esta residencia, ¿cómo es normalmente? ¿Se levantan? ¿Qué es lo que prosigue? Sí. Nos levantamos, nos llevan a bañarnos, nos bajamos a... Este calor, imagines. Sí, pues, bajamos a tomar el desayuno. Sí, estoy contenta aquí. ¿Y después cómo me enseñan las actividades como, por ejemplo, la relajación, todo esto? Con la profesora que viene de Tai Chi, con ella, sí. ¿Y en la cuestión de manualidades le gusta o no le gusta hacer las manualidades? ¿Qué es lo que hace? Uno nos enseña varias cosas, varias cosas nos enseñan. ¿Cuáles son las actividades? Porque hace un momento estuvimos conversando por acá con los ancianitos y en realidad ellos se sienten muy cómodos de estar aquí en este ambiente. Sí, acá trabajamos con ellos todos los días, hacemos varios talleres, tenemos el taller de Tai Chi, tenemos taller de manualidades, hacemos karaoke, bailamos, bueno, tratamos de que la pasen bien acá en la casa, ¿no? Que se sientan como en su propia casa y, bueno, esa es la idea, de tenerlos a ellos acá, que compartan con los demás abuelitos. Ellos hacen también, les hacemos terapias, masajes, toda esa clase de talleres y que se les hace acá a los abuelitos, pues, ¿no? ¿Usted cree que podamos hacer un recorrido para esa residencia para que las personas que nos están viendo en su programa Parada Norte puedan informarse un poquito y ver también cómo es que estos abuelitos logran aquí, pues, desarrollar habilidades? Claro que sí, yo los invito para que conozcan las instalaciones de la casa de Patasca, Cuyayqui, Patasca. Vamos. María Rosa, estamos en un ambiente en donde vemos que los abuelitos están descansando, ¿verdad? Están tomando una siesa. Sí, así es, estamos en nuestra sala, los abuelitos están ahorita en plena relajación, están descansando y, bueno, está en un momento, ahorita se les va a poner su música para que empiece la relajación con ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos a los abuelitas, tenemos tres abuelitas acá. ¿Qué posible después de esto? ¿Se levantan? Sí, ellas, este, después de que viene la relajación, nos vamos a hacer otros talleres, por ejemplo, ahorita tengo a otros abuelitos haciendo talleres en nuestro comedor. Vamos, pasamos. Por otro lado, ellos también toman clases de arte, echan a volar su imaginación a través de la pintura y el desarrollo de manualidades. Este es nuestro taller de arte-terapia, ellos van desarrollando poco a poco sus destrezas, por ejemplo, en este momento estamos realizando la técnica de la pintura sorpresa, pero hay una variedad de técnicas, el collage, recortado de figuras, pintura de cuadros, de obras de arte y, en fin, cada día vamos promoviendo algo diferente. ¿Cuánto tiempo dura este taller? Una hora. En esa hora ellos logran, pues, ¿no?, desarrollar sus destrezas, ya, su imaginación. Exactamente, aunque hay proyectos que a veces nos toman un poquito más de tiempo, como es el bolillado, que necesita destrozar el papel, hacer bolitas y pegar justamente la figura, a veces nos demora ya dos clases. Sin embargo, los ancianos también reciben terapias, sobre todo aquellos que padecen de alguna enfermedad física. Ahora vamos a tratar a un paciente que tiene mi parecia. ¿Qué es la mi parecia para que la gente más o menos entienda? La mi parecia se puede dar por un, ella, su mi parecia es, este, de nacimiento, se puede dar por un daño al nivel medular y el cual dificulta los dedos, la motricidad fina, lo que no permite el movimiento de los pies, tiene este encurvamiento también en los pies, en los dedos y no le permite mucha movilidad. Ahora, ¿cuánto tiempo dura acá la fisioterapia? A ella le hacemos, le ponemos, tratamos de controlar primero el dolor porque también tiene en su columna, con compresas húmedas calientes, con este inflarrojo y después empezamos la terapia que dura a partir de media hora, que son ejercicios pasivos asistidos. El día de hoy le hemos encontrado como que ya haciéndole almuerzo porque ya va siendo el mediodía, entonces coméntenos un poquito, ¿cuál es el menú de hoy día para los ancianitos? El menú de hoy día es un arrocito blanco con un guisito de trigo con pollo y ensalada de tomate y refresco, ese es el menú de hoy día. ¿Cómo hacemos con las personas? Porque acá también hay anzanitos que sufren de algunas enfermedades como la diabetes, entonces ustedes cuidan mucho el tema de la alimentación también. Sí, por supuesto, la cuidamos bastante porque trabajamos al compás con una nutricionista que viene mensualmente a dejarnos lo que es la dieta del mes, del día, y cuidamos lo que es bajo de azúcar, bajo en sal, bajo en grasas y todo. Entre cada comida también tienen como que apetitivos pequeños para que ellos también puedan darse unos gustitos. Sí, exactamente, a media mañana se les da fruta, la fruta de la estación, como se le llama, lo que hay, como se dice, ¿no? Y a media tarde, plan de tres, tres y media de la tarde se les da una mazamorra, gelatinita, galletitas, al gusto de ellos a veces también, porque ellos piden, dicen, nosotros queremos tal cosa, se nos antoja y se les hace un poquito el gusto. Un saludo que quieran mandar a ustedes para los abuelitos, para que se animen también a venir acá. ¿Qué más se están pidiendo? ¿Hay diversión? ¿Hay algunos? Lo más importante, el camarógrafo está que reclama la comida, hay algunos talleres, hemos visto también la fisioterapia. Sí, es muy bonito, es muy recreativo todo aquí, todo como ve usted, como ustedes han visto, estamos ahí constantemente con ellos, les hacen terapia, los estamos viendo, los acompañamos, jugamos con ellos, exactamente, cuidamos sobre todo más que nada la alimentación y lo que es medicación también. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Malo!